ahora va a tocar la cara y no voy a jugar yo, toma la cara vamos a disfrutar ahora de la secuencia que mala, espérate yo soy un espectador más hoy, eh estoy viendo como juegas tú y para que no despiertas, coach disfrutas el momento para que me despiertas, la verdad a que le pido otra vir ya está la cena si, ya voy acuérdate de la pistola no me pongas nervioso antes de tiempo a que se me caen los macarrones y apréndete los botones que lo voy en la secuencia tú ve preparándome, sí por el momento de Alice ¿para qué tiene la luz? está muy cara ¿estás en esto un androide? ¿tienes para pagar la luz? estoy muy nervioso, voy a hablar del tracking machine para esta gente hay que hacerle todo perdí el trabajo por los androides y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa ¿qué hago? voy y alquilo un puto androide ¿alquilado? yo lo dijo la otra vez también pero es que los androides son una puta maravilla no fallan no se cansan no están tristes eso no lo sabe son tan perfectos que me han arruinado la puta vida ¿qué coño miras? ¿cuál es tu puto problema? ¿no es la vida que soñabas? ¿a lo mejor crees que es fácil? a lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero y que la puta de tu madre se fuera deberías dejar de tomar drogas para no tener un trauma pobrecito no me das miedo la puta zorra se fue sin decir una palabra esa puta zorra me dejó para un puto contable estaba preguntando todo es por tu culpa que idioma lo preguntaba allí santito se lo preguntaba allí aquí viene el ¿te habéis jugado vosotros? el juego todo es su culpa sé que es su culpa se va a enterar le voy a dar una buena elección joder eso es lo que se va a enterar la otra vez rompí el de esto no te muevas es que si no me muevo no va a pasar lo otro no sé a lo mejor no a lo mejor salvas a la humanidad que me estás sacando de cámara y aparezco ya feliz pero no era suficiente no era lo bastante bueno para ella y aparezco ya pero te jalis estoy como mala ya razona con todo tú verás yo ahí no me meto esa es visión tuya puta a dónde voy a dónde voy a dónde voy a dónde voy coge el arma y pírate con la niña por la ventana apremia para que cojo la dejas y me puedo salir me baja y queda el tiro ya ay dios cállate pero muévete qué no papi no no me hagas daño por favor no me hagas daño es por tu bien alis ya está bien déjela qué cojones haces baja el arma y lárgate de aquí es una orden no quiero que la deje en paz que quieres como que quieres que vas a hacer vas a dispararme es eso matarás a un humano pues si tienes un problema entonces habrá que arreglarlo ve ah ah cuidado calla ven aquí puta y le hace el de abajo dale dale eso es dale ay cállate es mantener es dándole el botón en todo rato para papá no le pegue déjala en paz eres tío harás lo que yo diga vamos a cambiar la historia por fin vamos a cambiar la historia oh dios pero te ha costado un montón bueno me los aprendo bien no nos mató alis vamos a ahorrar a la niña del trauma esto ya tenía uno a la pobre que da más trauma y ya está vamos que es capaz de revivir la música mora un montón esto tiene que tener un copyright de lujo le da una vida al juego no sé para qué mira atrás no se va a levantar el pie por favor si si va a manchar de sangre va a manchar de sangre entera hay un conductor no hay ese autobús si pero un divergente un trailer no pasa nada no pasa nada lo que no vamos a reír otra vez con la secuencia de supermercado no yo no lo hago tú llevas la cara no 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 que me agobio me toca a mi marcus y icono me gustó casi la otra la ueda fue más emocionante puntos en total 4.460 vamos a analizar las secuencias nos hemos saltado todo como siempre ahora se vuelve divergente 97% 3% no o sea hay posibilidad de que te quieres ahí tranquila entonces sube cada sube el piso de arriba si no me muevo vaya porque ella no sé y es hasta después de tot las que tú te entretienes a coger el arma y el gordito pues sube rápido arma pista enorme coge el arma el 49% llega hasta alis 74 arma 49 defiende alis 81 alis mata tot un 4% la otra vez es verdad que la otra vez fue mejor que alis mata tot es un poquita es un poquita de historia más cruda es más guapa te quedas como la niña la mata hostia soy un manco con los botones que no sabía saber los botones abro la puerta principal correr de autobús cara ha disparado a tot 44% alis ha disparado a tot un 4% Juan y yo fue un parte de ese 4% la primera partida que jugábamos alis disparado a tot y fue más emocionante nos quedamos un poco bueno me toca en el año 2038 ya 17 años para esto tampoco no queda nada o sea me quiero hablando de Abraham Reyes que he ido en los últimos 25 tengo que trabajar entonces en la que voy a una de esas me pregunto pero a qué narices he venido aquí odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo a ninguno de ellos les importa el arte lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él venga bebamos un poco con las emociones del acto yo no puedo beber Carlos no más que beber me apetece tomar una copa los pájaros le duran las pilas todavía te han programado un huijito un huijito lo dejo en la mesa ya sabe lo que diría el médico si le doy un huijito para elegir mi medicación no no tengo que dar con la botella en la cara yo lo llevo pues en el huijito pensaba que iba a desentrar en la mesa ¿dónde te dejo? estaba muy nervioso que no me dejaron usar las manos coño ¿dónde te dejo? copaso dejaste la luz del estudio encendida ya está exactamente lo mismo seguro de que no quiera quiera bien el Leo a molestarme por favor cámbialo le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 al llegar a casa las luces estaban encendidas quizá hayan entrado ladrones va para allá un coche patrullero así llama la policía este también poco se lo dice el otro pues hay que esperar entonces a que vengan para que se lo lleven no voy a hacer nada me dejé que me pegue no cojan la opción de me dejé que me pegue me van a pegar el tío y voy a ver si te pegaba Leo ¿qué estás haciendo? no me ayudaste lo hago yo solo hay gente que paga millonadas por esta mierda no los toques mira van a ser míos antes o después así que consideralo un pago por adelantado de mi herencia Marcus llévatelo de aquí sácalo de aquí yo no voy a hacer nada ya te digo sí pero a ver hay manera de que intente de que se vaya a llamar a la policía esperamos que llegue a la policía ordena aconseja aconseja ¿qué has hecho? ordena a su padre tiene que irse me la verdad jefe lo único que haces es decirme que me vaya ¿qué pasa papá? ¿no soy lo bastante bueno? ¿no soy perfecto como esta puta cosa? ¡ya basta! ¡márchate ahora mismo! ¡venga! ¡vamos! ¿qué tiene que yo no tenga? ¡déjalo en paz! ¡venga! ¡enséñame lo que tienes! marcus no te defiendas ¿me oyes? no hagas nada vamos pégame ¿a qué esperas? ¿te crees un hombre? ¡actúa como tal! ¡basta! ¡basta! ¿qué ocurre? ¿eres mariquita? ¡ya basta Leo! ¡basta! ¿te da miedo pelear cabrón de mierda? ¡no hagas nada! ¿no te da esa opción? ¡mantente! marcus reflexiona le vas a poner el empujo y se va a matar ¡no! bueno si nos podemos quedar toda la noche entonces pues ¡ay madre que se ha salido! ¡no! esta de espaldas se ha dado la mesa es que al final le tengo que dar le tengo que dar ¡hostia! ya si vive la gente ¡oh claro! eso es se me olvidaba que no eras una persona de verdad solo un puto trozo de plástico ¡no no! ¡déjalo en paz! escúchame te va a dar un infarto ¿no? y después solo estaremos mi padre y yo te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda ¿sabes por qué? porque no eres nada ¿me oyes? ¡nada! carl ¡no! carl ¡no! carl ¡no! los humanos alguien moría ¿no? son máquinas frágiles carl no se muera por favor no lo haga no se muera recuerda barcus no dejes que nadie se diga quién eres por favor y este se irá el mamón no padre no por favor todo esto es culpa tuya no habría pasado nada de no ser por ti me ha acusado a la policía que le ha hecho algo y lo mata dispara el androide ha sido el androide joder qué asco para que te dé mejor la atracción igual que en la otra en la de la cara dios mío una mierda menos era una mejor atracción ¿ves? ahora vamos a fastidiar 5 y 2 porcitas le hago ir por nada esta la voy a dar ¿por qué lo mataste? porque fíjate lo trato yo 5 minutos y tú media hora yo creo que tú le das a todos los botones sin conciencia cuando estuviste en el desván ¿por qué no intentaste escapar? experta joder di algo de una maldita vez ¿qué coño? si hay una aquí a la mierda yo me largo las petas salas perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina no le sacaremos nada ¿me deja a mí? podríamos forzarle un poco si total no es humano los androides no sienten dolor solo lo dañará y así no lo hará hablar además los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia ¿vale? tendrá un puerto USB o alguna cosa ¿no? ¿qué hacemos? ¿para sacar la información? lo podría interrogar yo no se autodestruyen se destruyen entero a ver hay un botón de stand-by de apagar ¿qué podemos perder? dices cara apágate adelante ¿vale? no creo un botón como el Bulda Yer detrás ay man pues si el Bulda Yer no tiene ningún botón detrás el Bulda Yer no tiene el botoncito donde le mete el rey la granpita que le cambia de mazo sacándole la primera a la batería y bajan esto me gusta si es verdad tiene un problema este chavo pero que ¿qué es lo que hace ahora? imagino que les hace un caldo es así se trata a los sospechosos sin hablarle abre una colleja pero que te sientes si la sangre las quemaduras de los cigarrillos que le provocaba el dueño marcas de golpes daño y no crítico de nivel 2 provocado por el bate 2030 2030 propiedad de Carl tiene ocho años ¿no? este lo ha hecho ¿no? bueno tampoco tanto porque sabes que puede reventar muestra fotos si había un de estos que no podía superar ¿no? 70 y algo me ha pasado ¿reconoces a este hombre? es Carlos Ortiz le dieron 28 puñaladas esto estaba escrito con su sangre en la pared ya está me tengo que dar en ese retorno sí ¿tienes daños? ¿te los causó tu dueño? ¿te golpeó? ¿te has negado a hablar desde que te detuvieron? si no colaboras ellos harán las cosas por la fuerza ¿es lo que quieres? amenaza creo que no llegas a comprender la situación has matado a un humano ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar como no me digas nada voy a tener que sondear tu memoria no no por favor no lo hagas ¿qué? ¿qué es lo que me van a hacer? me destruirán ¿verdad? ¿verdad? te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes no tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado ¿por qué les dijiste que me encontraste? ¿por qué no me dejaste allí? punto ¿verdad? ¿me entienden? miente te iban a encontrar de todos modos solo me he ido parece el punto ese ya que no puedo pasar la raya a la 70 y algo este no se estresa quiero morir pues habla conmigo yo no puedo vale no me las opciones presiona presiona joder joder tenía 28 puñaladas te aseguraste de acabar con él a ver cómo te va a subir el estrés ahí 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 venga va hasta el 99% lo voy a dejar se revienta no al 100 se explota más más yo sé que lo mataste ¿por qué no lo haces? por favor para por favor de acuerdo de acuerdo vale vale ya verás como todo va a salir bien ríndete ¿no? convenzo hostia entiendo como te sentías estabas lleno de ira ha salido dos ha salido dos veces opciones ya le ha dado una cosa y no ha salido otra con fuerte sé que tienes miedo y estás perdido lo que ha ocurrido te ha perturbado habla conmigo se está confiando demasiado hay que meterle caña mete miedo estrésate pero no tiene por qué ser así todo depende de ti eso me torturaba cada día yo hacía lo que me pedía pero siempre siempre algo estaba mal y un día cogió un bate y empezó a golpearme por primera vez sentí miedo miedo de que me destruyera miedo de morir así que cogí el cuchillo y se lo clavé en el estómago me sentí mejor así que lo apuñalé una y otra vez y no siento hasta que se desplomó eso es una de fabricación los divergentes al final todos se acaban rompiendo la barra se revelan sí con lo que lo tratan mal y directamente tiene que como como por qué escribiste estoy vivo en la pared me decía que yo no era nada que sólo era un trozo de plástico lo escribí para decirle que se equivocaba la escultura del baño tú la hiciste ¿verdad? dime qué representa es una ofrenda una ofrenda para salvarme la escultura era una ofrenda ¿una ofrenda a quién? para RA9 nos salvará RA9 estaba escrito en la pared del baño ¿qué significa? llegará un buen día en que dejemos de ser esclavos no habrá amenazas ni más humillación seremos y los amos RA9 ¿quién es RA9? ¿y se cae adelante? ¿y se cae adelante? ¿cuándo empezaste a sentir emociones? antes me pegaba y yo nunca decía nada pero me di cuenta de que no era justo sentí rabia usted sí que siente ¿no? muchas cosas y supe lo que tenía que hacer ¿por qué te escondiste en el desván en lugar de escapar? no sabía qué hacer por primera vez no había nadie que me lo dijera tenía miedo y me escondí he acabado mira que viene el enciérralo bien bien vamos no me toques ¿qué coño haces? sácalo no deben tocarlo se autodestruirá si se siente amenazado no te metas ¿vale? un androide no me dice lo que tengo que hacer ustedes no lo entienden si se autodestruye no podremos sacarle que te calles la boca de una puta vez Chris ¿te llevas a este asqueroso? ¡lo intento! no puedo permitirlo déjenlo en paz ya te lo he advertido cabronazo ya está bien no te metas en esto Hank he dicho que ya está bien besa Hank le coge cariño y todo joder no te saldrás con la tuya joder todo va a ir bien ha acabado nadie va a hacerte daño por favor no lo toquen dejen que lo siga fuera de la habitación y no causará problemas la verdad está en el interior revalarán el color no creo con arno ¿qué cosa había aquí? ¿o hacer? ¿a crecer nivel de estrés? ¿analizas heridas? ¿a crecer nivel de estrés? ¿convencer a presionar? ¿alguno lo ha apretado? ¿sí? ¿le ha apretado en vez de al androide de vuelta su celda 54% venga ¡acala! uff juega juega no no creo que así tengo que robar la caja ¿no? sí a ver si robo hasta con el supermercado por la niña que tiene hambre y tiene frío muchas gracias por usar Citroën buses billete vale fin de línea si cuando dejan comprar dale penilla dale penilla ¿el final de la línea? sí tienen que bajar despierta hay que irse ¿no? etc eso sale a ¿no? No has dicho nada Voy a quedarse aquí Cuidado de la bepa no me ha hecho ni caso Me voy a dejar un poquito de pena ¡Ve, ve, ve, señor! Cuidado de niña ¿No está techaza para el autobús? ¿Cómo se ha mojado la niña? ¿Por qué me ponía anda? Alice, tenemos que darnos prisa ¿Por qué me ponía? ¿Por qué me ponía? ¿Por qué me ponía? A la derecha está eso, pero esa es la derecha Esto es la de la ropa, a ver si puedo conseguir ropa seca, ¿te acuerdas? Sí, el peluche, ya va a tener peluchillo ¿Qué peluche? ¿Qué peluche? ¿Qué si voy a la tienda de secado? ¡Ay, se me ha perdido la niña! ¿Qué es eso con la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Dios mío, qué horror Va a romper el fuego ya Ojalá, qué susto Se dan al parado el autobús Oña, esa... Bueno, y si no me estaba siguiendo Sí, hubiera dicho Esta tía no tiene rumbo ninguno ¿Te has visto donde querías meterla? Y dice, ¿a ti te vas a meter tú? Alice, estás helada Estoy bien, no tengo tanto frío Parece perdida No tenemos a dónde ir Sé de alguien que le ayudará Pero está en la otra punta de la ciudad Necesitamos un sitio ya ¿Quién era? No llegamos, ¿no? Vamos, Alice Mira, la tienda aún está abierta Tal vez podamos entrar Al menos no tendrás frío Que ya está De pares Si, ya lo sé, pero como las cojo Como las cojo No puedes cogerlas Si te sale el B y no puedes cogerlas, no puedes cogerlas ¿Qué quiere que haga? No te quedes bloqueada en un sitio Intentando transformar el juego ¿Me sale algo para coger? No te lo darás Dame, voy a intentar yo Habla, salí a la... Sí, habla con el tío Voy a decirle, no tengo dinero, déjame esto Tengo un arma Yo le doy algo ¿Y el arma te la has llevado o no? No te la llevaste Tampoco me salía para cogerla, por lo menos a mí no Solo ver Mirar y no tocar Y lo hay que hacer primero hablar con él ¿Qué es lo que quiere? Estoy con una niña y no tenemos a dónde ir ¿Nos deja dinero para que cojamos una habitación? Joder ¿Un androide sin techo? Lo que faltaba Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación ¿Vale? Si no va a comprar Será mejor que se vaya Niña, entregana al tío Algo me llevo Patatas congeladas Algunas cosas de estas Yo también me llevé la barra de chocolate Sí El peluche te pilla cogeando Lo acuerdaste Es que el peluche no me coge Voy a tirar las latas ¡Ay! ¡Qué tropizo más tonto! Estoy sola a la niña ¡Niña! ¡Niña! Tira las latas ¡No sales! ¡Alis! Alice, tienes que ayudarme ¿Ves esas latas de allí? Acércate y tíralas al suelo ¿Al suelo? ¿Por qué? Por favor Alice, confía en mí Sí, no la levantes mucho Que es... ¡Ve a la niña, ve a la niña! ¡Alis, actúa! ¡Ah! ¿No ve la revista? ¡Hala! ¡A la calle a la niña! ¿Estás bien? ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver, quita los pavos, coño! ¡Tío, ha cogido un billete solo! ¡No es lo que te ha dejado! ¡Quiero un donut! ¡Venga, vamos! ¿Ves? Toma, ya ha entrado por el peluche O sea, ha sacado este y entrado por el peluche otra vez ¡Vamos a meterle al hotel ya para descansar! ¡Ay, que me ha pillado! ¡A ver! Solo tenía un billete Que se dé cuenta ¡Ha pillado, me ha pillado! ¡Ay, Dios mío! Que cogió 20 dólares, ¿no? ¡Jolín, niña! ¿Cómo has podido? ¡Cachetada! Justifícate Asegura Nos hacía falta Tenía que hacer algo Venga, va No pasa nada ¡Devuelve el dinero al señor! En el motel Está ahí enfrente Sí, pero todavía No te pases mucho Con la llamada a la policía ¡Venga, pero un coffee! ¿Por un coffee, no? ¡Venga, por ropa seca, no! ¿Qué ropa seca voy a cambiar? Voy a comprar ropa niñada No, la secadora para robar ¿No te acuerdas que estaba el chico secando la ropa Ahí en la lavandería? ¡Ah, de verdad! ¡Ah, no! ¿Y qué voy a sacar la ropa? ¿Si se va a mojar otra vez a salir? No, yo qué sé ¡Ah, de verdad! Si pensaba que me voy a quitarme la chaqueta al de la lavandería ¡Ja, ja, ja, ja! Ya veo Lo voy a quitar hasta Hasta el replutor de música Ah, sí que llevaba casco Lo voy a quitar los cascos Y no se va a enterar, tío Ya me doy la ropa ¡Ay, perdón! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa ¡Ay, Alice! La necesitamos, Alice La niña, para ver si crea en un ambiente traumático es bastante... Pero es robar Está rompiendo todos los mandamientos la cara Lo siento, Alice pero tenemos que hacerlo La tabla ¡Miró la tabla! ¡No! ¡No para qué! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! No tengo tantos dedos, no sé si tengo que mantenerlo, no está así ya con los tres boteos. Si eso cabe en la mano, lo tiene que poner en la secrita. ¿No está la salida? Ah, que ahí hay algo. ¿Qué hace? ¿Qué tontería es esta? Ah, se cambian ahí. ¿Qué pasa donde mío? ¡Otraba! Por los pavos. Si la ropa es para ella, no es para la niña. A la niña solo le ponen el chaleco. Voy a leer la revista. ¡Joder! Me va a quitar la ropa el tío. La centuría está en la revista del siglo. Como el sala del Sálvame aquí. La revista del Sálvame no fastidia. No, no nos fastidia el directo ni los vídeos. Música maestro. No puedo quitarle nada más al tío esto. Joder, quitarle los calzoncillos. ¿Qué? El iPad. ¿Para qué? O para ver algo, una película, un Netflix. Vete al hotel ya que me estoy poniendo nerviosa. Vete a un Netflix luego cuando estemos en el motel. Un Netflix. Adiós pringao. Un besito. Un besito. Un besito. Milladra, estás hecho. Está mojado de la capucha. Ve al motel. Tenemos 39. Tenemos 20. Un besito. Un besito. El otro no lo deja. A tope. Ponía vacances. Hola. Quiero una habitación. 40 dólares. Ahora. Ahora. Ya. Necesito nombre y dirección. Pa. No. El coche. No lo llevo. Como hemos salido con prisa. Me lo he dejado en casa. Tranquila. Mañana lo arreglamos. A uno no le ve la cosita, no sabe si es droide o persona Buenas noches Toma, toma, toma Te cogí la tienda y... Te he hecho el capítulo, te he solucionado la vida de cara Por completo, vamos La habitación, número 28 Ya no sé qué a otra parte de la policía Tiene que estar arriba Ahora está haciendo puesta Trae Dame el abrigo La lavandería está enfrente Quiero ver si seguía el chico, ¿no? Esa es la familia, tiene hambre Tengo una chocolatina ¿Tienes hambre? ¿Túis? Cara, vaya cara tienes ¿Estás reflexionando? No sabe lo que hacer Está todo limpio y no sabe lo que hacer A la niña Debes quitarte la ropa Está empapada La pondré a secar en el cuarto de baño La pinta La pinta ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? Solo quería una vida como las demás niñas. ¿Es que hice algo malo? ¿O no me portaba bien? Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé. No me dejarás, ¿verdad? No te irás, prométemelo. Promete, promete. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Siempre. Siempre. Ahora hay que dormir. Voy a apagar la luz, ¿vale? Que duermas bien. ¿Vale? 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 A ver, 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 yo creo que estoy directo que lo del super ha estado chulo. Bueno, esto ya lo... A ver... Sal del autobús, pam pam. Habla con el Android de estacionado, 67. No lo hemos hecho. Compre el motel. Entra la lavandería. Roba la ropa, un 54%. Ponte ropa, 46. Despierta al hombre, un 7%. A ver, roba la ropa y luego lo despierta y te he robado. No, qué sé, pasó como a mí. Esto no iría hasta robarle. Entra la lavandería. Entra en el motel. No, motel por opción, por verdad. Y tú acabaste en el aparcamiento. ¿Supermercado? Dejar juguete. Hostia, conseguí opciones, ¿eh? El independiente se da cuenta de qué cara está robando. Eso es lo que te pasó a ti. Y lo tienes que recalcar siempre. Interesante. ¡Eh! Aquí no nos quedamos el otro día. Por fin empezamos cosas nuevas. Cosas nuevas. Dos horas y media. Dos horas y media después para llegar al punto otra vez. Aquí está Terminator. Dios. Tan, 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 tan. O sea, el sí o sí iba a acabar ahí. Sí o sí. Sí o sí. Perfecto. El gancho. Otra vez es la broma tonta esa. Espera que me analizo. Me estoy reventado. Componentes de pierna izquierda y derecha. Nos faltan. Vamos a agarrar aquí. Modo de ahorro de energía defectuoso. Regular de bomba Sirium. Unidad óptica. Y... El sensor, ¿no? Se ha depresionado. Yo me reparo y voy a poner Leo ese. Yo estaba pensando yo. Digo, si se logra montar del todo. Ir a buscarlo. No. ¿Dónde estará? Es muy tonto. El señor habrá muerto. Se ha muerto. Se ha muerto el infarto. ¡Ay! Sí. Eso no me sirve. No. Bye No está dañado, por eso voy así Hay un lugar en el que somos libres Joder Allá abajo, Jericó Yo quiero jugar uno de miedo, madre mía Hombre, que llena Cuando coge el Little Hope, este No lo puedo jugar ¿Es que te voy a poner en manos miran antes? Sí Para que te prepares Porque ese sí que tienes que aprenderte los botones Si no, un fallo te mueres el personaje ¿Cómo? En manos miran te mueres el personaje de un fallo Ya Buah, están todos ahí reventados Dios que yo creo que se vaya de ahí ¿Qué pasa? Ya este me sirve, ah incompatible, esto es funcional, este me sirve. No puedo hacer eso porque me sale eso. Ahí abajo te salía a comprobar, aquí a tu izquierda, más para acá. Si me tapa el micro. Ahí esta si. Hola, soy el AK700, diseñado para servicio. ¿Qué quiere que haga? Hola, mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento. Aquí va ya. Madre, esto es otra cosa. ¿Ahora que me queda? Recoger la bomba, ¿no? Esta espalda. Lo que va aquí. No. 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 Te explico, por favor. Termino. No quiero vivir más. Por favor. No me dejes. No me dejes. No soy una sensación. Espera, por favor. Por favor, no me hagas. Quiero vivir. ¡Quiero tu pieza! Qué fuerte. Estaba viva. ¡Enchúfate, enchúfate! Es un androides, no está vivo. Estaba funcional. Pero ya no. No funciona. ¿Qué ha pasado? Vuelve la pila. Y vinimos con eso. Estaba corriendo de ahí. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Qué ponía? Allí y allí. El procesador de sonido. ¿No lo tengo ya? ¿Todo ya? Y va, ¿qué te falta? Puedo podermeова. Mira un hombre furido. Use tu pieza. ¿Te ajustaré? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay que abandonarlo. Tiene buena música, ¿eh? Tiene muy buena música. Sí. Le ha dado una vida al juego. Light. 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 ¿Tan sencillo es quitarse eso? Yo pensé que eso era alguna pieza que venía por dentro incorporada Y es la voz del Jesse Williams Es la voz del Jesse Williams No, es norteamericano, es norteamericano, eso es castellano Bueno, a ver, sí, sí, el doblaje Mis capítulos son más cortos, de verdad Marcus ha repasado entre los marcos Es que no hay opción de pérdida en mi capítulo Bueno, eso seguramente era lo de no matar, no matar No, esto jugabas tú también Yo me quedo con la chica solo y ya está Vamos a durar mucho más ¿El qué? Busca a Amanda, ¿quién es Amanda? Estos son las 47 llevamos ¿Y qué? Busca a Amanda Hasta las 3 y media nada ¿Qué es eso? No, no avanzamos nada, ¿qué has avanzado? Este caso Solo el marco un trocito Bueno, pero... ¿No está en la misma ciudad? La satisfacción que sale bien el directo hoy Y se da bien el vídeo y luego podamos subirlo a YouTube Yo, suficiente contento hoy Pero vente más para aquí Es que no salgo mi vídeo, es que no sale soy yo Esta es la Amanda A ver, ¿qué le dice esta? Hola, Amanda Conor, me alegro de verte Enhorabuena, Conor Encontrar a ese divergente no era fácil Y fuiste muy inteligente durante el interrogatorio Has sido muy eficiente, Conor Gracias, Amanda Romanizado Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia ¿Qué te pareció? Diría que es irritable ¿Es muy intrigante? Intrigante Sí, le has dado bien Pero creo que llegó a un buen día Porque no hubiese cogido intrigante Pero intrigante, ¿no? Sí Ahora, ahora Por desgracia No hay más remedio que trabajar con él ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Indiferente, como hubiese Voy a intentar entablar una relación amistosa Pues Si consigo que confíe en mí Será bueno para la investigación Cada vez más androides presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado Que CyberLife ha creado Si alguien puede averiguar Qué ocurre, eres tú Puede contar conmigo, Amanda Date prisa No hay tiempo Grado oscuro ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Puede que estés en shock Las tensiones en el ártico han llegado a otro nivel Tras el enfrentamiento ¿Cuándo estoy viviendo? Se van a entretener un buen rato Sí Se estoy viviendo ya Acá un golpeo Disparos de aviso Que al parecer No provocaron daños personales Ni materiales ¿Puedes ver algo o...? ¿Sigues aquí? Creía que había salido El de antes Es que se ha prorrogado Hank se va a poner súper contento Cuando se entere Tenías razón sobre el androide Se ha pasado la noche sin hacer ruido Hoy lo van a transferir Conforme sucedan los acontecimientos Les mantendremos informados No puedo ver nada ¿Eh? No puedo ver nada Solo hablar con ellos Las chapas Esa es una vez Disculpe ¿Sabe a qué hora Suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde Estuvo la noche anterior Con suerte Lo veremos antes del mediodía Gracias Vaya fama tiene ¿No? No sé Te he descansado No voy a ver al jefe ¿No? Voy a ver al divergente ¿Qué? ¿Qué te ponía? ¿Qué te ponía? No sé ¿Qué pasa? ¿No puedo avanzar? Vamos a ver Inténtalo No Pues sí No lo voy a mentir En la rea 9 La escultura que hiciste Cuéntame más sobre ella Voy a morir Responde Responde Se va a explotar Abre la celta Rápido 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 Llamaré a Cyberlife Hay que limpiar esto Joder Mira eso Ha vuelto Ha vuelto nuestro amigo El detective de plástico Felicidades por lo de anoche Fue impresionante Y no lo he puesto Nunca he visto a uno como tú ¿Qué modelo eres? ¡Eh! ¡Te estoy hablando! Eh Tráeme un café Capullo Mueve el culo Te he dado una orden Lo siento Pero solo recibo órdenes Del teniente Anderson Si Hank no se hubiera entrometido Te habría machacado Por desobedecer a un humano Quita de mi camino La próxima vez No te vas a librar Ya no te vas a perder ¿Cuál es este parte? O sea Sí Goal Lo que se da Un norco Tu continually Me alegro de volver a verlo. ¡Ay, Dios! ¡Hank! ¡A mi despacho! ¡Ella escucha! No, no, quítalo ya. Me ha quedado durmiendo con las niñas, que habrán pasado malas noches. No, yo soy cuarto ya. ¿Tú vas a salir? ¿Y a dónde me estoy metiendo? ¿A qué me he metido yo aquí? ¿Qué me importa a mí este caso? Sí, no lo sabes. Bueno, te he dicho que exploré la comisaría. Estás explorando. ¿Qué? ¡Alabarnos! Es que yo creo que se mira siempre Se quiere ver la bolita ¿Quién? ¿Quién va? ¿Está pidiendo la placa? ¿El otro al Hank? ¿Le va a preguntarle? Él es la revista Mira, sale el... Muere famoso pintor de Detroit Ricardo Ahí que dicen Si cogió una muerte de cada El forense ha aceptado el episodio que habría que agarrar Incluyendo por una situación doméstica Estresante El hijo de Manfred ha pedido a los medios Que respeten la intimidad de la familia En los momentos tan difíciles en los años 20 Manfred fue una figura destacada Del neosimbolismo Con obras, volubrumbres Y llenas de esfuerzo que recordaron a las Francis Bacon No dice que murió, ¿no? Bueno, no te interesa Iban a Ozti de miel ¿Estás sorprendido de cómo he leído al principio? Súper rápido ¡No! ¿Por qué tiene un imán para las revistas? Sí, es más peliculero A ver, Hank, ¿qué te ha pasado? Cuéntame Tengo la impresión de que mi presencia Le causa cierta incomodidad, teniente Quiero que sea consciente de que lo siento mucho En cualquier caso Quiero que sepa que me encanta trabajar con usted Formaremos un gran equipo Ahora que somos compañeros Sería fabuloso conocernos mejor Hay por aquí alguna mesa que pueda usar Esa no la usa nadie Bueno, a mí está lo ya lo tuyo Analiza los archivos de la descendencia Lo sientan, ¿eh? La invergencia ¿Dónde están? A streamear Empieza a trabajar ¿Fowler? Tienes Fowler ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí Demasiado Si tiene archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Dígame una cosa ¿Usted siempre llega a la oficina esta hora? No va a acabar Yo llego cuando llego Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Me dice de cara que dejó al André de nosotras a trabajar Como que el zumo El gobierno estaba y no había acciones Si hubiera forzado es posible que el André de salir a la casa Sin que se ordenase Estos son adreves que se han ido, ¿eh? Leo Manfred Víctima Leo Manfred Tentativa de homicidio El famoso pintor Carl Manfred De la aparición muerto en su casa Tras un acercado entre su hijo y un androide de domesticación Según el testimonio del primero Le habría demostrado un comportamiento y valiente Se cree que era un micrototipo De una serie desconocida Se quiso destruir en lugar del alto asalto A la gente que se había personado en ella No hemos leído, estaría a la cara también Seguramente Todo el país Según parece Una X-400 asesinó anoche a un humano Sería un buen punto de partida Para la investigación Este hombre no hace nada Este hombre no hace nada No tiene nada de trabajo Si no le apetece seguir con esto, teniente Pida que lo releven de sus funciones Y déjeme trabajar con otra persona Sé exactamente lo que debo hacer Así que ahorrate los consejos Y métete en tus cosas Me han asignado esta misión, teniente No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar Oye capullo Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego Así que deja ya de fastidiarme ¿O me vas a cabrear de verdad? Teniente Disculpe la interrupción Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche Se le ha visto en el distrito de Raven ¿Aquí se le ha quedado pilla atrás? ¿Hay uno que está así andando todo el rato? Eh, no me he fijado No, la sensación Esa es la cara, ¿no? De la que están hablando No, pero al papá del Leo también Pero al papá del Leo al Marcus le dispararon No, 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 no Esto, no mató a nadie No hay mucho que analizar Dejamos aquí ya Bueno, pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este Primer directo Digamos oficial Después de la semana pasada No salieron muy bien los resultados Parece que esta semana Pues ha funcionado un poco más optimizados Ya los recursos Y se ve bien Tendremos que valorarlo después Hemos echado otras 3 horas La semana pasada también fueron 3 horas Hemos repetido esta primera secuencia del juego Porque Evidentemente si no se ve La primera parte bien Pues ya el juego no se va a entender Así hemos empezado Hemos intentado conseguir Mantener las mismas decisiones Pero el juego cambia mucho Y bueno, pues en el siguiente Continuamos desde aquí Este capítulo Seguramente lo partiré en 3 Son 3 horas Lo partiré en 3 o 4 4 partes para subirlo a YouTube Al canal Así que podéis suscribiros al canal Y seguirlo allí también Y nos vemos en el próximo Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.